Crevas que no había de ayer Amor como el que perdí Tan al pelo lo que yo Que ni me acuerdo de ti Y una azota y un caballo Burlar se quería de mí ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se caer Si me olvidan se olvidan Amigos les contaré Amigos les contaré Amigos les contaré Amigos les contaré Gracias.